Educar a la población de que pueden consumir carne de cordero o bien de conejo, además de huevos de codorniz y otros, es parte del trabajo que tiene la Asociación de Especies Menores y Afines de Pérez Celedón. Como parte de las acciones que hacen, participarán el 25 y 26 de noviembre en la primera jornada agropecuaria que realizará el Ministerio de Agricultura y Ganadería en el Cantón. Para estos días esperan contar con una charla que daría un chef del Instituto Nacional de Aprendizaje, donde habla sobre cómo se cocina la carne de estos animales que ellos tienen. Nosotros vamos a participar ahí en la feria del 25 y el 26, y estamos coordinando como una charla técnica con un instructor de lina, que también es chef, en donde él va a dar algunos consejos de cómo se deben preparar las carnes, porque muchas veces la gente tiene mala experiencia en consumir carne de cordero o carne de conejo por no saber cómo preparar esas carnes. Entonces, esa es la parte que sí tenemos contemplada, que es educar al consumidor. De ahí que esta agrupación tiene presencia en diferentes ferias y hasta conversaciones con algunos dueños de gimnasio para promover el consumo. Participando en ferias, participando en charlas, tenemos algunos contactos con dueños de gimnasios, porque estos productos son productos que son muy asimilables para el organismo y sería un buen producto para estas personas que les gusta hacer bastante ejercicio y poder incorporarlo en la dieta. Pero esto es cuestión de cultura, de empezar a educar a la gente. Nosotros como asociación tenemos esa responsabilidad de promocionar y enseñar a la gente cómo se debe procesar este tipo de alimentos. Por otro lado, la agrupación también trabaja en el proceso legal para consolidarse como grupo para acceder a más fondos y capacitaciones. Ahorita estamos en esa parte, la parte más difícil de todas, que es la formación de grupo. Ya la cédula jurídica ya la tenemos y lo que hace falta es legalizar los libros para consolidarnos como grupo. Esta parte de formación de grupo, de consolidar el grupo, es la parte más difícil de todas porque las capacitaciones, las ayudas, las asesorías técnicas están ahí esperando que nosotros podamos utilizarlas, utilizarlas, pero no sin antes poder estar bien fortalecidos como grupo. La organización está conformada por unas 30 personas quienes tienen variedad de animales. Es una diversidad de productores, desde conejos, desde codornices, desde cerdos que también forman como la categoría de especies menores, gallinas en pastoreo. ¿Solo animales? Solo animales ahorita, pero lleva ese componente de aplicar los, o sea, los animales son como la parte principal de la asociación, pero tiene ese componente de aprovechamiento de los desechos, de elaboración de abonos orgánicos para producir hortalizas, que eventualmente a la hora de comercializar nuestros productos fuertes, podemos también incorporar esa parte extra, digamos. La asociación espera que cada día sean malas personas que se animen a consumir los productos que poseen.